Soy la profesora María Luisa Pérez García y en nombre del área de Historia del Derecho y las instituciones de esta universidad les doy la bienvenida a la asignatura de Historia del Derecho que se imparte en el primer curso del grado semipresencial en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo general de esta asignatura consiste en adquirir las competencias necesarias para conocer y comprender el origen y evolución del sistema jurídico español en el marco comparado de la tradición europea. El contenido de la asignatura figura en el programa que se recoge en la guía docente y se compone de 12 temas divididos en cuatro bloques o módulos. En el primero de ellos, de carácter introductorio, nos aproximaremos conceptualmente a los elementos integrantes de la historia del derecho español, siguiendo un orden cronológico, en el bloque segundo nos ocuparemos de la formación de los sistemas jurídicos de la Edad Antigua, abordando la etapa prerromana, la Hispania romana y la España visigoda. Partiendo del poder y derecho vigente en la Europa medieval, en el módulo tercero veremos la evolución del derecho en la península ibérica, en el transcurso de la Alta y Baja Edad Media. Y finalmente, el cuarto y último bloque lo dedicaremos a profundizar en la formación del Estado-Nación y sus efectos jurídicos durante la España moderna y contemporánea. Para la preparación teórica de la asignatura, dentro del apartado Contenidos, encontrarán los apuntes básicos de cada una de las lecciones que componen el programa, cuyo contenido deberá ser ampliado por los alumnos recurriendo a la bibliografía reseñada en la guía docente. Como complemento a dicha información teórica, a lo largo del curso se realizarán tres prácticas consistentes en el desarrollo de varios comentarios de texto a entregar a través del aula virtual en la forma y fechas que en su momento se especificarán. Asimismo, ambos conocimientos teórico-prácticos se completarán mediante la recensión de un libro a elegir entre una lista obrante en el apartado evaluación que se entregará en formato papel el día que se señale para el examen final. Para facilitar el aprendizaje de la asignatura, tanto en su dimensión teórica como práctica, los alumnos contarán con varios canales de comunicación con el profesor, como son el foro general, el correo para la resolución de dudas, las videoclases programadas y, en su caso, las tutorías presenciales previa cita. Los criterios de evaluación son los siguientes. Una prueba teórica, el examen final, cuya ponderación de la calificación final será del 50% que consistirá en el desarrollo escrito durante una hora de una pregunta ajustada al temario de la asignatura. Para su valoración, además de los aspectos formales, faltas de ortografía, claridad, presentación, etc., se tendrá en consideración la adecuación de la contestación a la pregunta formulada y, en especial, la mejora personal aportada por el alumno en relación con los temas básicos facilitados. Segundo, tres pruebas prácticas, equivalentes cada una de ellas al 10% de la nota final de la asignatura, consistentes en la resolución de sendos comentarios de texto de naturaleza histórico-jurídica. Para su evaluación, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las reglas concretas que, para su elaboración, se facilitarán. Tercero, la prueba de la recensión del libro seleccionado, que supondrá el 20% de la calificación final. En su proceso valorativo, se tendrá en consideración la capacidad de síntesis y comprensión del alumno, así como la calidad de su aportación personal expresado a través del juicio crítico. Por último, aprovecho la ocasión para reiterarles la bienvenida y desearles el mayor de los éxitos en el estudio de aprendizaje de esta útil y sin duda práctica asignatura. Muchas gracias.